El panel aguanta atrás para salir jugando de contra Trata de abarcar toda la información del fútbol nacional e internacional Es super lúdico trabajar con mi compañero, con mi amigo y se basa bastante bien grabando el programa Hacemos lo que nos gusta, hablar de fútbol, comentar sobre los partidos Pueden escuchar a través de DM Radio, al equipo de de contra estamos contándoles lo mejor del fútbol nacional e internacional